El rayito de esperanza va a llegar al jócalo capitalino encarnado por el mesías Andrés Manuel López Obrador, el peje para los cuates, el latifundista de la chingada, su rancho. Dice que el guateque que quiere armar para este domingo 8 de septiembre es para delinear las acciones contra la reforma energética y agendaria y contra los potentados dueños de este país. Eso va a ocurrir en el jócalo capitalino. No más que yo y el secretario Héctor Serrano, el secretario de gobierno del Distrito Federal, nos andábamos preguntando ¿y dónde fregado se va a meter Andrés Manuel López Obrador si no cabe ni un alfiler en ese hotel magisterial? A pesar de que dicen los maestros de que en las próximas horas ya se irán regresando a sus estados. Pero si no se regresan, a poco de plano el peje ya está pensando en el segundo piso para el zócalo. Lo que sí le voy a adelantar a Andrés Manuel es que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no va a poder ir a su guateque, hombre. Que si lo dispensa. Gracias. En noticias sobre el caso Jeven le cuento que la peje reentregó a la Procuraduría Capitalina la noche del jueves. Es formalmente los cuerpos de las 13 personas localizadas en agosto pasado en una fosa de Tlalmanalco en el Estado de México. ¿Se acuerda? La PGR dice que corresponden a las personas levantadas el pasado 26 de mayo del Bar Jeven en la zona rosa aquí, en la capital de la República. No más que la Procuraduría Capitalina se va a volver morgue. Porque los padres de familia de los chavos desaparecidos no quieren ni ver los cadáveres porque aseguran que esos no pertenecen a sus familiares. Y que quieren que las pruebas periciales las estudien profesionales extranjeros. Y a ver a qué hora la Procuraduría Capitalina se deshace de esos mortitos. Esta nota la voy a dar en voz baja porque no queremos despertar al senador panista Luis Fernando Salazar que durante la sesión en la que se aprobaron las leyes secundarias de la reforma educativa se echó una jetita el angelito. ¡Shh! ¡Silencio! ¿Qué está durmiendo el senador? ¡Y órale que me lo cachan y le toman la foto! Obviamente Salazar dijo que no estaba jetón, sino que estaba parpadeando. ¡Ay, ajá! Pues eso es lo que dice a mí, ¿qué, hombre? ¡Créale al senador! Es más, publicó este tuit. La foto que circula está fuera de contexto. Esto, acabo de pedir el video de la sesión para que conste que mienten y la voy a subir a las redes. Eso lo tuiteó hace dos días. Y es la hora que no vemos claro sus pruebas, senador. Pues qué pacho, a ver si como ronca duerme, onta el video. ¿O qué? ¿Se quedó dormido otra vez, senador? Denle un codazo, ¿no? Pa' que despierte. Con ganas de que al senador le pusieran una trompeta, pa' que despierte, una de mariachi de Jalisco, estado que, por cierto, sabrá usted, le quitó al estado de California el récord Guinness con el mayor número de mariachis tocando al unísono. ¿Por qué tenía California este récord? Saben, no me pregunten. El récord oficialmente son de 700 personas que participaron y todas se juntaron y tocaron y cantaron. Ahora que si quieren coros, nomás avísenos, hombre, y les mandamos a los maestros para que les hagan su primera, segunda y hasta quinta voz y verán que nadie nos quita el récord de más gargantas magisteriales protestando. Dios, tengo una pregunta para ti. ¿Algún día México tendrá el récord de más maestros dando clases de calidad en sus salones de clase? Los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y de Estados Unidos, Barack Obama, se reunieron en la cumbre de los 20 del G20 en San Petersburgo, Rusia, para intentar resucitar la relación entre ambos países tras las denuncias de espionaje estadounidense contra la presidenta brasileña. Fíjese qué curioso, Barack Obama se reunió cara a cara con Dilma Rousseff. En cambio, con el presidente mexicano, nomás tuvo una llamada telefónica. Los detalles del encuentro entre Rousseff y Obama no se revelaron, pero Rousseff ya canceló la avanzada diplomática de su país a Washington, que planearía su llegada. Todo parece indicar que la presidenta ya no irá a Gringolandia porque está muy molesta de que Barack Obama le anduvo contando las pecas de la espalda. Lo espero en Twitter, en arroba Nacho Lozano. Por hoy, gracias. Que tenga un gran fin de semana. Oye, Diosito, ¿y si le echas la mano al Chepo para que la selección mexicana le gane a Honduras? Ven. Acércate. Acércate más. Para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. Uno, que baje tu recibo de luz. Y dos, que baje el de gas. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Gracias. 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 Gracias.